¡Hola! 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 Aquí en Venezuela, como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje. ¿Sabes que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mil veces mentira! ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales! ¡Pero no me importa nada! ¡Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela! ¡Pues me diré al quinto infierno a defenderlo de Mandina! ¡Puedo ir a cargo! ¡Viva! ¡In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chávez was forced from office after a controversial three-year turn. El Chávez fue controversial desde el principio. El presidente Chávez ha tenido una regla que ha sido controversial y no ha metido con popular support en imbezuela o entre sus neighbors y en los Estados Unidos con Presidente Bush. El Chávez ha llevado a la finalización de la producción de oil, dejando los Estados Unidos esperanzas que un nuevo gobierno ayudará a estabilizar la industria de Venezuela, el cuarto mayor exportador. El Chávez ha llevado a la finalización de la industria de Venezuela. El Chávez ha llevado a la finalización de la industria de Venezuela. Un país de gran importancia para los Estados Unidos, Chávez ha llevado a ser un personaje fantástico y fascinante. ¿No te quedas? Inspired by Simón Bolívar, the man who had liberated Venezuela from Spanish rule in the 19th century, Chávez, through his self-proclaimed Bolivarian revolution, now aimed to free Venezuela from a new form of domination. That of the free market policies being imposed on Venezuela by Washington. Los sectores empresariales que están ahí cerca de nosotros, Derejabad, todo lo de FEDEI, bueno, correcto. Bueno, hermano, mira lo que dice esto aquí, ¿no? Elogio de la globalización. Un francés, yo lo conocí por allá en París. ¿Qué significa mundialización? ¿Existe una única manera de globalización? ¿Quiénes son en realidad los mundialistas? No podemos permitir que sean denominados mundialistas aquellos que pretenden, por encima de todo, someter al mundo a su propia codicia y antimundialistas, aquellos que se oponen a sus designios, imagínate. Como la gente no se va a dejar, el neoliberalismo conduce a una polarización. Pero los neoliberales son antimundialistas, te van a acabar con el mundo. ¿Por qué polariza? No, y además acabar con el mundo desde el punto de vista real. Gracias, amigo. ¿Oíste escrito? El pueblo es sabio y paciente Es el decir de los viejos Que al cantar de guacharaca Saben calcular el tiempo Dicen que viene la hora Miran para ponerlos con tempos Se vuelvo y va The overwhelming majority of Chávez's support came from the poor, who represent 80% of the population. Venezuela is the fourth largest supplier of oil in the world, But only a minority had ever reached the rewards. Chávez had promised to redistribute the wealth And to involve people in the political process. La patria es una mujer Que le regreso para amarla Contra los que se desvelan Tan solo por disfrutarla Y en vez de dar las caricias lo que hacen es manosearla Vamos pa' allá, vamos al encuentro Vamos pa' allá, vamos al encuentro ¡Bravo! 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 , claro!!! ¡Bravo! 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 Chávez ahora se ve como su rol para hacer el público venezolano consciente de sus derechos. Y ese es uno de los principios que están contenidos en la constitución revolucionaria y bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. Estos muchachos, es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Yo le mandé un poco a estos amosos, inscribió una carta y no se lo he entregado. Hablando conmigo es como si estuviera hablando con él. A la hora y la lea en silencio a veces está bien. ¿Qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente porque yo hablando con él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. Cuatro esquinas. Yo vivo en Las Marvinas. Barrio Las Marvinas. Barrio Las Marvinas. As part of his proclaim mission to educate and his promise to make government more accessible, Chávez held a weekly radio and TV show where any citizen could phone in and talk directly to the president. Aló, presidente. Sí, tenemos en línea a Lucrecia Jaimes desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? 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 Sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime, dime. Me interdictero para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuéntame. También allí hay unas tierras que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficio para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. There were other reasons for Chávez's appeal. He was non-white and hadn't emerged from the traditional political ruling classes. As a young army officer, he had led a coup in 1992 against the government of the day. He failed and went to prison, but had turned him into a popular hero. Two years into his presidency, Chávez still faced powerful enemies amongst those who had traditionally governed the country and who still wielded considerable economic power. Although Chávez's hands-on approach came naturally to him, it was also a crucial method for strengthening his support, both inside and outside the presidential palace. With his army background, Chávez understood instinctively how to gain the loyalty of his troops. ¡Atención presente! ¡Ponus! 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 ¡Descante! ¡Ponus! 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 Sí, son bastante. Le dan mucho papelito. Me llama mucho la atención. Todo esto es de la visita que hizo el señor presidente a la parroquia del Valle. Todo eso se procesa. Eso para nosotros es una carta, independientemente del tamaño de la carta. Llegan a diario entre 200 y 300 cartas. Deseo un empleo y me gustaría trabajar en una escuela pública. Que Dios lo bendiga, presidente. Pido, por favor, que me ayude en unos bloques de arena, cemento, vigas, cabillas, que quiere arreglar su casa. Nuestras metas es que esta musería de Yali se extienda con el mercado de los budistas. ¿Esos son microcréditos, Yali? Sí. Paralo un segundo ahí para hacer un comentario, fíjate. Y esto es válido para todos. Yo me cuento hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mira, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé dos días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a las radios? ¿Decí algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los cuatro periódicos de allá, bien planificadas, repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos por qué. Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno y manden a alguien adelante que coordinen que ustedes llegando, epa, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, revolución bolivariana y en la mañana se paran temprano. Televisión, local, eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelezado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embelezo. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insería mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. En el pasado, los gobiernos venezolano impuso heavy censuración en la media. Pero ante Chávez había ahora total libertad de expresión. Sin embargo, Chávez enfrentó una batalla casi diaria con la media privada que atrae la gran parte de la audiencia de la televisión. Hay cinco privada televisión controlados por algunos de los más poderosos económicos del país. En esta batalla Chávez usó la única plataforma disponible para él, el TV de la televisión de Channel 8. Como todas las batallas, era una que parecía relitar. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía después de mes y medio casi dos meses Dios mío por la paz que se busquen soluciones al problema del terrorismo sí que se busque a los terroristas pero así no así no miren estos niños estos niños estaban vivos ayer estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán esto no puede ser no se puede decir que fue un error ah pues un error y van a seguir cometiendo errores pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo clamamos por eso lo vuelvo a repetir después de más de un mes aquí lo dije no se puede responder al terror con más terror desde Washington el secretario de Estado norteamericano Colin Powell expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chávez and his understanding of what a democratic system is all about For the United States Venezuela had always been a reliable and affordable source of oil Chávez by deciding to exercise greater control over the state oil company and to push up oil prices had set himself on a collision course with Washington President Chávez is consorting with narco-terrorists in Colombia Yo tenía un recuerdo de la infancia que era terrible para mí estaban peleando mi abuela y mi mamá o sea a mi mamá la estaban regañando pues es que tú eres así porque tú estás enrasada de ese asesino que era tu abuelo era tu abuelo era un asesino y una vez llegó al pueblo no sé qué y bueno y mató a todos los mandó a matar a todos y les cortaban la cabeza con un machete ese abuelo tuyos era un asesino por eso es que tú eres así de alzada entonces yo oye un abuelo asesino entonces a mi me entra como una angustia del abuelo y yo me fui a buscar al abuelo una vez en Ospino donde él nació donde creció y donde mató a un hombre mató a un coronel porque como dicen en el llano embarrigonó a Petra embarrigonó a Petra y no respondió por la barriga había muerto el coronel Pedro Pérez Pérez y el muchacho de 16 años lo mató al coronel para salvar la honra de la familia y se fue huyendo eso fue 1890 por ahí 90 y tanto y huyendo y huyendo entra en una revolución niño todavía tenía 17 años 18 años eran revolucionarios que se fueron a los montes a caballo con lanzas y machetes a pelear por una república por el sueño de aquel Bolívar que estaba pendiente todavía ese era mi abuelo para la guerrilla revolucionaria con el cogollo la manta cobija con pelo huehuama y luego un sombrero 45 y canana nube de tabaco y nube relincho y susto de garza madrugadita de leche bajo la noche ordeñada la lluvia llanero alzao canto silencio y canto el guerrillero va adelante cantando rumbo de asombros los 40 caballos así que yo conseguí esa huella en el tiempo y en el espacio y eso me dio mucha energía me dio mucha energía me da mucha energía y además bueno ya estoy seguro que no fue un asesino como decía mi bisabuela que en paz descanse Marta Fría claro que lo decía porque estaba confundida era lo que decía la gente lo que decían algunos que era un asesino que era un guerrero pues era un guerrero hasta la victoria siempre llegué a la hostilidad que era un asesino aunque venezuela estaba observando una explosión de la actividad de la politica de la actividad entre los que y contra Chávez este fenómeno estaba en su infancia y lacked focus por este motivo los apoyos de Chávez en las montañas alrededor de Caracas comenzaron a organizarse en pequeños grupos bolivarios que se enfocaron en temas comunitarios y la educación popular en que la población y la población de la población y la población yo nunca la vida había votado cuando presidente Chávez salió a la luz abrió nuevas expectativas entonces nosotros decidimos bueno vamos a votar por él La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo primero hay que leer hay que saber lo que se está leyendo me explicaron qué es la Constitución. Improvisando, estamos improvisados aquí en el negocio estamos enseñando también a que aprendan a leer la Constitución a cómo se lee la Constitución cómo se analiza la Constitución. Con los otros gobiernos que teníamos anteriormente a Deico Pei esos les cerraban la puerta a uno para hablar con ellos no podía uno hablar porque decían no podemos estamos ocupados estamos en cámara era cámara para ellos pero no era para la pobreza. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático un gobierno que nos hace participar un gobierno que es del pueblo On the prosperous side of town other views on Chávez's democracy could be heard. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le demos a este país a gente que no tiene preparación a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo todo el mundo era feliz se trabajaba se trabajaba se divertía se vivía es una palabra. Para mí una revolución trasnochada porque eso no es ninguna revolución y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos que de alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja el momento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura. Vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado. Yo puedo no jugar contigo. ¿Qué tanto? Chávez, por favor, no tienes ojos para ver. No tienes oído para oír. No tienes oído para ver. A small minority of Venezuelans had benefited in the past from the country's vast oil wealth. In Venezuela, the oil belongs to the state, but for decades the state oil company had been run like a private corporation by the traditional ruling class. Chávez has promised to redistribute the oil revenue to the remaining 80% who lived in poverty required breaking their control over the state oil company. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos no de una minoría. In february 2002, Chávez announced his plan to shake up the state oil company and to put his own people on the management board. The war had begun. ¿Usted cree que el presidente de la república está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. The privately-owned media began calling on Venezuelans to demonstrate, suggesting that Chávez's attempts to control the oil industry were a direct attack on their prosperity. He wants us to become a Cuba. He wants us to become a Quminist. There is no doubt about it. At the head of the opposition to Chávez were two key figures. Pedro Carmona, president of Venezuela's largest business federation, and Carlos Ortega, head of CTV, a trade union with strong ties to the old political system. Both men traveled to Washington to meet with high-ranking members of the Bush administration and to discuss President Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chávez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chávez in particular. All of a sudden, the CIA's concerns were shared by a group of high-ranking Venezuelan army generals. On April 10th, one of them appeared across all private TV channels with a message for the president. The military command has to say to the President, Mr. President, here's the cause of all this. Go away. So the military command will have to assume that position because if not, someone will assume that position. Thank you, gentlemen. There's a possibility for a fight, General. There's a possibility for a fight right now. There's a possibility for a fight right now. Well, the declarations of General Néstor González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. That same day, Carmona called an opposition march to the headquarters of the state oil company. What the marchers didn't know was that they were to be part of a bigger plan. On the morning of April the 11th, the opposition demonstration set out on its march to the state oil company. Meanwhile, on the other side of town, thousands of Chávez supporters had gathered outside the presidential palace in a show of solidarity with the government. Back at the state oil company headquarters, the leaders of the opposition march had decided, in violation of the law, to change the route. The plan was now to get the crowd to march on the presidential palace. Chávez is a key now. Chávez is a key now. Let's go! Chávez! Out! Out! This mass, this human river marches to the north to attack this trail. Chávez! 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 Senhor Ortega, é uma irresponsabilidade que você esteja convocando frente a Miraflores quando você sabe que há milhas de pessoas concentradas em Miraflores. Não busque você uma confrontação. Nós não vamos a ficar em provocação, mas você está provocando. Não vai ser grande! Não vai ser grande! Não vai ser grande! No Christian post struggling. Não vai ser grande! Si você tem um protesto Ronaldo no 반? Não vai ser grande! y algunos en la vanguardia se quedaron listos para la pelea. Con miles de Chávez-pujeros aún alrededor del palacio, la confrontación se quedó inminente. Luego, a 2 p.m., la marcha de oposición. El ejército intentó actuar como un buffer entre dos grupos. Nos movimos de la parte de Chávez, cuando, de repente, la firing se empezó. ¡Vamos! 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 La Caracas, la revolución profunda. Uno en cuatro venezuelanos llevaban armas. Y pronto, algunos de los apoyadores de Chávez comenzaron a disparar en la dirección donde el fuego de los snipers parecía venir. Muchos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló, y esas imágenes se repitieron una, otra y otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. What the TV stations didn't broadcast was this camera angle, which clearly shows that the streets below were empty. The opposition march had never taken that route. With this manipulation, the deaths could now be blamed on Chávez. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva la revolución! 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 En el palacio, había total confuso. No se han sabido, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué hay información? ¿Qué esperaba fue la creación? Chávez fue en un parque de reuniones con los ministros de la presidencia, al que tried to establece lo que estaba pasando en el resto del país. Hola, Ramón, llegó la información de que ya los estuarios tomaron prácticamente, cerraron el canal 8, que no pueden entrar técnicos de nada y no ha llegado el apoyo de la Guardia Nacional todavía. ¿Cómo haríamos para averiguar si eso es cierto, Ramón, para yo informarlo aquí? Es información que no está confirmada. Dicen que un comando, donde todos los comandos, un comando de la Guardia, desafecta el gobierno, intentó tomar el canal 8 o la tomó o no sé. Although rumours were flying that Channel 8, the state TV station, had been sabotaged, at around 9pm, the ministers were able to broadcast live from the palace through the channel's mobile unit. At 9.30, the signal was cut. We now found ourselves with a small group of Chávez's ministers, cut off from the outside world, our only source of information, the private TV stations. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores. Y nosotros no queremos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. We could see on TV that the palace had been surrounded by tanks. We could see on TV that the palace had been surrounded by tanks. At around 10pm, members of the military high command arrived in the palace to demand Chávez's resignation. They would not let us enter the room. Sometime later, the first minister arrived out from the president's office. Chávez was refusing to sign a resignation, and in response, the generals were threatened to bomb the palace. This is the victory of the death. The silla is behind all this, everyone knows. We said, we have documents, with 19, it happened a coup of state. The soldiers were very powerful, and we didn't have time to do it. The media of communication, we didn't organize a political political policy. By this point, most civilians had been evacuated. Those that remained knew that if the palace was bombed, there would be no way out. In a long этот time, these were in the city of Minnesota, or the diffuse people, at night 16. These were decades ago decades inäv' 1970 around. The Al 3.30 a.m., uno de los ministros vino a hablar con nosotros. Chávez decidió enviarse a los generales para evitar la bomba del Palacio. Pero todavía no iba a resignar como presidente. Un golpe de estado, un golpe de Estado! Un golpe de estado y un pueblo! En aquel pueblo, venezolano que lo quieren. Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. La situación está crítica, es lo que se vaya. Con cinco minutos hasta que el bombardeo de la bomba se acabó, Chávez fue llevado. ¡Volveremos, presidente! ¡Adelante, presidente! ¡Adelante, presidente! ¡Adelante, presidente! ¡Presidente, volveremos, no jodas! ¡Esta vaina es la final! ¡Que no nos hemos ido! ¡Así es que no nos hemos ido! ¡Viva, chávez! 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 Pues lo está con el presidente y lo va a venir a apoyar, tú vas a ver. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Una hora después, Venezuela se acercó a un nuevo régimen y a un momento extraordinario TV en el que todo fue revelado. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Debo decirlo. Gracias, Benevisión. Gracias, RCTV. Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Benevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González González a través de los medios de comunicación y podemos decir lo que fue desde tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. Vamos a estar claros. No me entiendo en nada. Yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica. Se queda en Venezuela y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era, previo apoyo masivo de la sociedad civil, a llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de las Fuerzas Armadas. El palacio que había muerto solo horas antes, fue ahora la escena de celebraciones y de los líderes de la Cú y sus cronias. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. En cuanto a los generales de los líderes de los líderes de la Cú y sus barrios, el palacio de los líderes de la Cú y sus barrios rojos, quien ayer la servieron a Chávez, ahora está en contra de las órdenes de Carmona. Yo creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado conforme a las leyes de la república y a las leyes internacionales no solamente por la violación de los derechos humanos de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión Yo, Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la república de Venezuela juro ante Dios todopoderoso ante la patria y ante todos los venezolanos restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social ¡Decretamos! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la asamblea nacional Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Así como al fiscal general de la república al contralor general de la república al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral ¡Fuera! 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 El mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano que constituyó más que un referéndum asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso Que aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia ¡Más nada! ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato porque si es una democracia debe dársele respeto a las leyes Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas para que nos ayuden ¡Fuera! 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 En tres años que gobernó el presidente Chávez nunca lo reprimieron como ahora ¡Mira para allá! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a Chávez! El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Déjame compartir con ustedes las pensamientos de la administración sobre lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que la acción encorajada por el gobierno de Chávez provocó esta crisis. El gobierno de Chávez supresó demostraciones peacefules, tiró a protestantes unarmed, peacefules, resultando en 10 muertos y 100 muertos. Eso es lo que pasó y un gobierno de Chávez transicional ha sido instalado. Ahora mismo nuestro compañero Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la Embajada de Cuba, aquí en Caracas. ¡Ni un paso atrás! 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 Ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz a la Embajada de Cuba. La censura se implantó desde el viernes en la mañana cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún personero del chavismo. Cero chavismo. Ex ministro del Interior y Justicia, están esposando al ex ministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, el hombre que hasta ayer... Y me dicen, esta es la línea, yo tengo la línea directamente con el dueño del canal y acatas la línea o te vas. Me parecía antiético y así se lo dije, eso va contra mis principios y yo inmediatamente renuncié. Toda la información por aquí es completamente normal, la gente está al parecer dormiendo y todo está muy tranquilo. Despite the blackout by the Venezuelan private media, members of Chávez's government had managed to communicate with international television networks, getting the message back to Venezuela via cable TV that Chávez had not resigned and was being held captain. Very quickly the word began to spread. Chávez, amigo, el pueblo está contigo. ¡Chávez, amigo, el pueblo está contigo! A todos los barrios venezolanos que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. Chávez no ha renunciado, el único argumento con el que lo pueden sacar a él de la presidencia es con un referéndum, esto está marcado en la constitución nacional. Él no ha renunciado, lo tienen secuestrado. ¡Viva el presidente! ¡Viva Chávez! Chávez, 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 Chávez! Chávez had not been seen or heard of since he'd been taken away two days earlier. That morning as we drove around Caracas, the atmosphere was electric. Despite police repression, people had decided to march on the palace. ¡No tienes secuestrado! 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 Grandes cambios en la vida nacional venezolana, en menos de 24 horas un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Chávez! 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 Queremos a Chávez ahorita, queremos a Chávez, no queremos otra dictadura. Ayer, le emitieron a Venezuela, eso es lo que pasó ayer. Nos demostraron lo que aquí está pasando hoy. Nos violaron nuestra Constitución. ¡Chávez! 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 With so many people out on the streets, the palace guard, who had remained loyal to Chávez, decided to act. Behind Carmona's back, a plot was being hatched by Chávez's men to retake the palace. ¡Chávez! 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 The plan was for the guard to take up key positions, surround the palace, and to wait for a given signal. ¡Chávez! Hávez! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el único presidente que tiene Venezuela en este momento. William Lara, ¿qué haces ahí? No, no, no. ¡Pásalo para acá! Los ministros y los periodistas, por favor. Miren, los oficiales. Pongan guardia aquí en la puerta, por favor. ¡Quema, trabajadores! ¡Vamos, vamos! Pasé a la clandestinidad. He estado en la clandestinidad ya, pero volví otra vez a la legalidad. Señores, voy a dirigir al consejo de ministros. Siéntese, por favor. Todos son ministros. Todos son ministros. Siéntese. ¡Vamos a hacer un consejo de ministros populares! ¡Esto, esto, esto! No hay un gobierno provisorio. El presidente es Chávez. Ellos no lo aceptan. No lo han declarado todavía. Y el presidente está detenido. Nadie lo ha visto. Lo tienen allá. Llegaron unos sacerdotes. Entraron, pero hay informaciones vagas a la gente que está allá en Norchida. No está clara la situación del presidente. Hay un oficial que estuvo con él hoy. Que lo vio, un oficial de la Marina. Mira, usted confundó que está... Aquí es más chiquito. Pero, traca la puerta, Anelisa. Que hay indisciplina. Bueno, señores, estamos perdiendo el tiempo. Y eso es lo que nos ha hallado nosotros. Todos los periodistas quieren entre un minuto. Señores periodistas, muchas gracias por estar aquí. Ya ustedes saben que volvemos a tomar poder, pero hay que defenderlo con actividad y eficiencia. Entonces, actividad y eficiencia obliga a organización. Van a coordinar su actividad con una persona. ¿De acuerdo? Cosa que va a hacer tú. ¿Puede hacerlo tú? Ve, le explico un momentico. Yo estoy aquí desde hace... Desde que usted llegara aquí hace rato. Estoy desde muy temprano aquí. ¿Cómo? No, no, no. Pero cuando usted dice coordinar, no entiendo. Bueno, tú hazlo tú, pues. No importa. Esa alguna persona... No es que no podemos estar así, hermano. Si no... Si no hacemos una nueva empresa y lo organizamos, ustedes nos esperan afuera hacer. ¿Pero cómo así? No estaba tranquilo esperando... Hermano, porque no se puede estar... Esto es un desorden. Un momento. Un momento. Un momento. No, no, no. No, no, no. No es. No es así. No se puede hablar. 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 El palacio estaba en manos de Chávez. Pero los medios privados... no estaban anunciando la noticia. Es muy importante... tener el canal 8, la televisión del país... de la televisión, en el aire. Así que el resto del país... podían saber qué estaba pasando. El 8, el 8 está rodeado de gente. Y hay una acta militar dentro. Yo le he hecho dos con uno. Pero tenemos un problema. Tenemos el problema técnico del 8. Tenemos que llamar a esta muchachita. Técnico. Si agarramos el 8, resolvemos el problema. Lo he hecho de hacerlas armados. Es por esto. La gente se va a cerrar. Tienes de miles. Tienes de miles. Estaban en el palacio. Estaban en la parte de la publicación. Ustedes de Chávez y el señor administrativo... En mi carácter de fiscal del Ministerio Público, estamos en este momento notificándoles formalmente que el Ministerio Público les garantiza a ustedes, con la representación de la Defensoría del Pueblo, los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Bueno, le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Acabo de llegar al presidente de la Asamblea Nacional. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. A ver, Darío, le escucha William Lara, presidente de la Asamblea Nacional. Yo se lo aguanto, yo se lo aguanto. Acá estamos... Es Darío Arismendi, salúdelo. Darío Arismendi, ¿cómo estás, colega? Te habla William Lara, periodista venezolano, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el Palacio de Miraflores. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. It was absolutely crucial that somebody filled the power vacuum. And in the absence of Chávez, the vice president was next in line. But he had been kept in hiding, and Chávez's men now went out to escort him back. Although the palace had been taken, the military high command were still in control. Their next move would determine the fate of those in and outside the palace. Y ya aquí en Miraflores se cuentan más de un millón y medio de personas. Hay que verle la cara a eso. Cuidado con que las Fuerzas Armadas salgan ahora a matar al pueblo. Todos los canales están rodeados. Coño, mira, Riaza, tienen ustedes que tener un control. Yo le agradezco, dile a Vázquez Velázquez que me llame. Yo quiero hablar con él, pues yo creo que ahorita lo que impera es que nuevamente, compañero, aquí volvamos a su punto original y que entonces el presidente decida en un momento determinado qué es lo que se puede hacer. El presidente Chávez. Bueno, bueno. Está bien, porque así se lo va a llevar. Lo va a llevar a la duda. Mira, con todo el ministro para la administración de los lados. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono. Ahora sí nos enterramos. Buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciéndole claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional y que nuevamente el ministro está respondiendo. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se les pide que exista por favor recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige, el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría. Ever since Channel 8's signal had been restored, messages of support had begun pouring in from military barracks around the country, where lower-ranking troops and officers realized for the first time that they had been lied to by the high command. From the island where Chávez was being held, loyal soldiers rang to say that an American-registered plane had landed there. ¿Y quién es ese avión? ¿Y si es verdad que hay un avión con esta matrícula aquí? ¿El problema es el avión? ¿Quién quiere sacarlo en el avión? ¿Quién quiere sacarlo en el avión? ¿Sácalo del país? ¿Sácalo del país? Sácalo del país. ¿Sácalo del país? Sácalo del país. It was now urgent to swear him in and to restore constitutionality. ¿Hay uno que juramentaron como procurador, que él estaba comentando como Lina Tamayo? ¿Ahí está abajo? ¿Ahí está abajo? Ajá. ¿Ese se llama...? Temprano, que no hay salida supuestamente cuando ellos están en euforia, el vicepresidente no puede ser juramentado por nadie porque está ilegitimado. Pero al... Entonces, al usted juramentar... No, no, no. Y en el supuesto de que el vicepresidente no esté, está William Lara, que es el presidente de la República. No, no, no. Además, no se lo señala en la Constitución. Es una persona que no puede derogar la Constitución del 99. Más aún cuando la Asamblea tiene un origen soberano. Es dotación popular. ¡Gracias! 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 Ahora, Lina Tamayo pensaba que yo estaba leal, les sacaba tanta información. ¿Quieren sacar al jefe ahorita en la noche en avión? Estamos tratando de consumir un avión de la Fuerza Aérea. ¿Está lo sacarlo para dónde? A una isla del Caribe. Ya me confirmaron que es dominicano. Pero no tienen a los chinos. ¿Pero quién lo quiere sacar ellos? Lina Tamayo, sí. Ok. Eso no va a ser después. Vamos a volar a pintarlo ya. Cuando yo diga y que me garantice eso, estamos al aire. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la parte y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demanda. Oye... ¿Cara qué? Entienda. ¿Pero lo que sea? ¿Cara qué? ¿Cara qué? ¿Pero lo que sea? No. ¡Tara qué. ¿Cara qué. ¿Cara qué? ¿Cara qué? OK, ¿cara? el presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente esperamos pues que la institucionalidad se recupera a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece como presidente provisional tal como establece la constitución ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la república, la garantía al presidente Chávez, la garantía de su vida la garantía de su estabilidad los fracos son buenos pero no cae, pero no cae el presidente de la república el presidente de la república le dieron pedidos de avance a tres comandos de vuelos para que salgan a los chávez bien, ahora vamos a organizarnos a los oficiales aquí vamos a distribuir el personal a los oficiales aquí por favor a los oficiales aquí por favor atención, atención 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 ¡Atención! 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 Por favor, óiganme. El control militar lo tenemos en este momento en otras manos. ¡Sigue! La Fuerza Armada está con el hilo constitucional. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez. ¡Queremos la Chávez! 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 ¡Queremos la Chávez ¡Gracias! 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 Mira, me muestra el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿viste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. ¡Gracias! Te le decimos, por favor, para no tener como se trae. ¡No! ¡No! Se escribieron historias. ¡Gracias! No tenemos sistema de audio, por lo tanto, necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. ¡Empavaron esto! ¡Empavaron esto! Quiero hacer un llamado y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo, pues, he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información. tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas. Que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, ah. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Buen purestras la Province. ¡OS hondo, cuidao en el barrio! Cuidao en el barrio, cuidao en el barrio, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!